¿Qué onda mío? ¡Rodorosa de los配ores! ¡Mändernza de los配ores! ¡Mändernza de los配ores! ¡M semanticos del конечноurismo! ¡M violтересes un momento! Bueno... 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 ¿Qué puedo decir sobre esto? ¿Qué onda gente? Realmente, ya sé que estoy un poco tarde en hacer un video sobre esto, pero hasta ahora no se me había ocurrido dar mi opinión. Así que en esta especie de video ensayo, voy a dar mi opinión sobre Jojo All-Star Battle R. Hace unas semanas anunciaron el nuevo juego de CyberConnect 2. Por si no saben quiénes son, son los que hicieron la saga de Naruto Storm, el juego de Kimetsu y el Dragon Ball Z Kakarot. Voy a empezar a contarles la historia del principio. Resulta que creo que en febrero o finales de enero, Hiroshi Matsuyama o Piroshi dice que en febrero se va a anunciar un nuevo juego de CyberConnect 2 que va a dar mucho de qué hablar y que la gente va a dar mucho en qué pensar. Claro, ¿qué pasa? Que varios youtubers suben videos sobre esto y fans de Naruto, del Kimetsu o los juegos de CS2 en general se hypean lógicamente. El director de la saga Naruto Storm te dice, vamos a sacar un nuevo juego, perras, tú te vienes arriba, es lógico y normal. Hasta yo mismo me jaypé. ¿Qué pasa? Pasan varias semanas y llegamos a febrero, principios de febrero, mediados de febrero, finales de febrero y no anuncian una mierda. Ya vamos mal, muy mal. Dice que vas a anunciar un juego en febrero y no lo haces. Ya como empresa ahí estás un poco en la mierda. Cuestión que acaba febrero y la gente está extrañada. Entonces pasa y resulta que unas 3 o 2 semanas antes de que estoy escribiendo esto, Sony hace un State of Play. ¿Qué es esto? Un State of Play es básicamente un evento que es como un E3 que hace Sony para anunciar o sacar trailers de juegos que van a salir en Play. ¿Dónde está la magia? Bueno, antes de comenzar el evento, los de Sony dejan claro que se van a enfocar especialmente en desarrolladores japoneses. ¿Qué pasa? Que todo se kaipean, ¿no? Porque seguro va a salir el nuevo juego de SS2. Pero no creerás lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en medio del State of Play pasa esto. Y yo evidentemente exploté en alegría y en euforia. Mira, yo ya estaba emocionado por el juego de SS2. Puedo haber salido Under the Storm, una expansión de la segunda temporada del Kimetsu. Pero justo anuncian un juego de yo-yo. Y mis mediadores de hype trascendieron cualquier número descubierto por cualquier raza en el universo. Pero no todo siempre es color de rosa. Aunque estaba emocionado como la mierda del juego, es un remaster de Lord's Star Battle. Lógicamente, yo me alegro porque era un juego exclusivo de Play 3 y yo no pude tener ese juego cuando tenía una Play 3. Y sí, el juego tiene personajes, mecánicas y escenarios nuevos. Lo cual me parece más guerrilloso. Pero un remaster es el gran juego que dará mucho de qué hablar. Para la comunidad de yo-yo, obviamente. Pero para la gente que no le interesa o que estaba esperando otro juego, es un poco decepcionante. Para mí el trato que le das a SS2 a su comunidad nunca ha sido bueno. A mí no me enoja, pero tú te pones a pensar. Y ya se ha estado creando hype por un mes y pico entero para sacar un remaster. Que sí, que todos los yo-yo fans explotamos en alegría. Pero, ¿y qué con la otra gente? Con los fans de Naruto, de Kimetsu, etc. Y no me quiero volver a repetir, pero crear hype por más de un mes para un remaster. Y que solo la comunidad de yo-yo esté contenta. Me parece algo decepcionante por parte de CyberConnect2. Aparte, vas a un State of Play con un remaster. ¿Un remaster? A no ser que sea la gran verga de la vida, no vas a un State of Play con un remaster. Un remaster es algo que anuncias con unos tweets o algo así. Me parece un poco exagerado el ejemplo, pero es como ir al E3 y anunciar un DLC del Kimetsu no Yaiba. Que sí, que cuando salga va a ser la riata, porque el juego es la riata. Pero no puedes ir a un E3 con un DLC. No, simplemente... El problema de esta noción no es el juego. El juego va a ser la riata seguramente, pero... Perdón por repetirme tanto, pero... ¿Cómo vas con un remaster a un State of Play? Esto me recuerda a esa vez que en la Gamescom del año pasado, creo, Blizzard tuvo los huevos de ir ahí a un evento presencial. Y literalmente lo único que presentaron en la Gamescom fueron dos skins del Overwatch. O sea, fueron un puto evento para presentar dos skins. Hicieron el ridículo. Quedaron. Como dato, en el mismo evento en el que estos payasos hicieron el ridículo, se presentó el putísimo Elden Ring. Se presentó el trailer de lanzamiento de Elden Ring. Ir al mismo evento en que se presenta Elden Ring sabiéndolo. E ir con dos skins de mierda es de sinvergüenza. Pues algo parecido le pasó a CyberConnect2. Tú no puedes ir a un evento tan grande como un State of Play con un remaster. En este State of Play se anunció el Ghostwire Tokyo, que seguro va a ser la gran riata de juego. Presentarte con un remaster es algo... Raro. Como conclusión, digo que el juego en sí es tremendo, maravilloso, fantástico, increíble. Pero presentarte un State of Play con él no es algo... Apropiado, diría yo. Como dije, un remaster es algo que se anuncia, no en un State of Play. Y no, no veo necesario subir aquí videos hablando de las nuevas cosas que van a sacar o algo. Seguramente mi padre es Jota Yowu, habrá videos hablando de eso. Y eso sería todo. No tengo nada más que decir. Se me cuidan. Pero hasta ahora no se me había ocurrido dar mi opinión en este... Dar mi opinión. En... Que todo se hypea, ¿no? No. Aunque estaba emocionado como... Y yo no pude tener... A no ser que no sea la gra... A no ser que sea la gran verga, la... Pues algo parecido le pasó a ese... State of Play. Y no, no veo necesario...